Si, 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 seguimos avanzando aquí sus amigos los poderes Esto va pa' mi compa Ange hasta allá el cielo, si, 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 vámonos Con sacudas que me cuida, un tiro también pa' arriba Para todos a mi lado, furios yo doy respaldo Cuando yo no era nada, cuando todos me mumiaban Esa propia sangre dice, cosas que son puras mentiras En esa vida tienes que chingarle Usa Anax para relajarme, pa' tener lo que ahorita yo tengo Mucho riesgo y esfuerzo Un chiquito para empezarme, un gallito para viajarme Con la clica negociando, en lo chueco va pa' largo Empezamos desde abajo, aquí estamos para quedarnos Herencia de patrones va sonando Double club yo voy llenando El spray ya se ha morado Bien viajado sigo quemando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!